Grabación espeluznante de una cámara de una casa Algo muy extraño sucedió al dueño de esta casa. Es que una notificación que le llegó a su celular, le avisaba que algo había sido grabado por la cámara de seguridad. Al ver la grabación una y otra vez no notó nada raro hasta que al volver hacia atrás la grabación se percató que una aparición fantasmal aparece únicamente cuando rebobina la cinta. A continuación observemos las imágenes que le llegaron a su celular. Veamos nuevamente lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal! Gracias por mirar el vídeo, si quieres ver más vídeos como este, te aconsejo que te suscribas y visites el contenido del canal. Saludos para todos los suscriptores, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!